FEMAR Asesores FEMAR Asesores continúa dando un completo y profesional servicio integral a sus clientes. Se han hecho realidad nuevas alianzas estratégicas con la firma de auditoría Audiser y el despacho de abogados multidisciplinar Bufete Carmona, conformado por el Grupo SIE, ampliando así la oferta de servicios profesionales. Tramitación PAIP de creación de autónomos y sociedades, liquidación de todo tipo de impuestos, confección de contabilidad, confección de nóminas y seguros sociales, asesoramiento y planificación fiscal, laboral y contable, defensa jurídica en todo tipo de procedimientos judiciales, valoración de empresas, auditorías de cuentas obligatorias y voluntarias, auditorías de compras de empresas, auditorías fiscales y auditorías de subvenciones. FEMAR Asesores, todo un ejemplo de empresa antequerana que apuesta por Antequera, aún en tiempos de crisis. FEMAR Asesores, en Plaza Fernández Villegas 5, teléfonos 95270-2274 y 95270-0400, Antequera. FEMAR Asesores, todo un privilegio, todo un honor de verdad y un auténtico placer el que tengamos junto a nosotros al campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Barcelona del año 92, el flamante campeón Fermín Cacho, que nos ha regalado hoy con su presencia y lo va a hacer el día 31 apadrinando también esta primera San Silvestre antequerana. Fermín, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En primer lugar, sabemos que recientemente, creo que ha sido el martes, ha recibido el premio de los valores olímpicos en Madrid, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, es un premio que me dio el Comité Olímpico Español por los valores olímpicos y difundir un poco el olimpismo o lo que es el olimpismo y lo que conlleva el olimpismo, no de ser olímpico, sino los valores que se transmite a la sociedad. ¿Qué recuerdo tienes de aquellos años dorados olímpicos? Bueno, la verdad es que muy buenos, ¿no? Yo he estado en dos Juegos Olímpicos, uno en el 92 y otro en el 96. Evidentemente fui campeón olímpico en el 92, los primeros Juegos que se celebraron y que se han celebrado en España hasta el momento, una prueba mítica como en 1500, y lo segundo fue en Atlanta, que fui subcampeón olímpico. La verdad es que tengo dos muy buenos recuerdos de los dos Juegos Olímpicos, pero que cabe duda que ser campeón de España en tu país, eso no se olvida nunca. Los alimento supongo que lo sabrán, y sobre todo los que tienen un bagaje como el tuyo, lo que se siente al entrar en meta, pero los que, digamos, corremos por afición no lo sabemos. ¿Qué se siente, por ejemplo, en aquel año, en el 92, cuando entraste en ese 1500? Bueno, han pasado ya muchos años, ¿no? Pero yo creo que lo único que vas pensando es de terminar la prueba, de que ves que vas a ganar, y no piensas mucho más, ¿eh? Sí que eres consciente de que se gana, y que eso es una etapa, que se pasa y que al día siguiente empieza otra nueva etapa con otro nuevo futuro, con otro nuevo reto. Y lo único que haces es de que se ha hecho realidad todo el esfuerzo y toda la ilusión que has puesto durante muchos años para que llegase ese momento. ¿En qué está ocupado ahora la firme en casa? Pues en varios proyectos, ¿no? Estoy de embajador y de asesor de una empresa de centros deportivos, de GoFit, y prácticamente en el medio del deporte, con equipo GoFit, que tenemos también equipos de aletismo, vinculados sobre todo al deporte en familia. Creo que es fundamental arrastrar a los padres y a los niños a hacer deporte, y entonces por eso estamos ahí metidos. Si te parece, vamos a centrarnos un poco en lo que nos ha traído hasta aquí, hasta Antequera. ¿Cómo fue contactar contigo para que apadrinara esta primera San Silvestre aquí en Antequera? Bueno, yo lo he dicho antes en la presentación en Diputación, ¿eh? Ni sé el por qué estoy aquí, ni el por qué he venido, ni lo que sí sé es que dije que sí, de estar cuando me llamaron y me lo dijeron. Y fue una cosa muy sencilla, una cosa a lo mejor casi poco pintoresca o rocambolesca, ¿no? A través de un miembro del Proyecto Hombre, de Manolo, que estuvo en mi pueblo dos años de Guardia Civil, pues contactó conmigo y, bueno, pues, quieras o no, todo lo que sea mi pueblo, que haya estado en mi pueblo y que me llamó una cosa, pues nunca digo que no, entonces me llamó y le dije que sí, y aquí estoy. Porque supongo que ya habrá apadrinado otras actividades similares y tal, ¿o es la primera vez que lo haces? Bueno, se apadrinan muchas carreras, ¿no? Y sobre todo cuando son de cosas sociales, cosas humanitarias, ¿no? Muchísimas. Sí que para mí, y lo he dicho también en la presentación, de que es un honor poder apadrinar esta primera salsivestrenia de Antequera con un fundamento principal que es la sociedad y la humanidad, por una cosa social, yo creo que para mí eso es lo que realmente me voy con eso, es agua de boca, ¿no? ¿Qué mensaje le da a la gente de Antequera? Pues, hombre, yo creo que lo que le he dicho muchas veces, ¿no? De que practicar deporte, que con el deporte se consiguen muchísimas cosas, primero, mejoras tu salud, mejoras tu calidad de vida, te encuentras contigo mismo, sabes respetar, a la gente sabes respetar el entorno donde te mueves, creo que es fundamental y sobre todo hay una cosa, de todo el mundo que hace deporte, que tiene ese convencimiento de calidad de vida y de mejorar la salud, al final es una forma, como si fuese una forma de vivir. ¿Qué le diría a la gente que todavía no se ha inscrito y que está un poco dudosa y que no sabe qué hacer en ese 31 de diciembre para que participe en esta primera salsivestrenia de Antequera? Pues mira, varias cosas, ¿no? Primero que se animen, que no lo duden, que se van a pasar bien, que es el último día de año, de terminarlo de la mejor forma, de la mejor forma posible, no, de la mejor forma que se puede terminar un año, que es corriendo una carrera en la salsivestre y más cuando son por motivos sociales, por motivos humanitarios, que evidentemente va a haber gente que va a correr mucho, muchísimo, que irá a ganar, porque va a valer un primero, un segundo, un tercero, un cuarto y tal, no sé qué, que son los que pueden correr, que vamos a ganar, que se van a ganar todo, que lo importante no es como, no es participar, sino lo importante es el estar, el sentirse bien y hacer una obra que llevas dentro, que puedes hacerlo. ¿Qué mejor manera de terminar el año así? Primero, después, seguramente que pueda hacer frío, que se abriguen, que se vayan a casa, que se den una ducha, que cenen bien y que se lo pasen bien y que tengan una buena entrada de año nuevo. Muy bien, pues, Fermín, te agradecemos esa deferencia que has tenido con los metrófonos de aquí por la televisión. De verdad, lo que deseamos es, no solamente verte hoy aquí, sino verte más veces en Antequera, que visites Antequera, que me han dicho que no la conoces y tienes que conocer Antequera. No lo conoces, todavía. Tienes que disfrutar de ella y ojalá, pues, vengan mucho más y aparecen en muchas más carreras aquí en Antequera y podamos verte con la su idea. Bueno, muchas gracias. Además, hay otra cosa que va a ocurrir aquí en Antequera el año que viene, sobre todo en febrero de 21 y 22 de febrero de 2015, aprovechando que ya estamos hablando del aletismo, vais a albergar el caballo de España absoluto de pista cubierta de aletismo. O sea, que mejor manera de ir inculcando a todo el mundo a que haga deporte. Pues te esperamos entonces aquí en febrero. Intentaremos estar. Los cortes que le vamos a hacer, va a salir también con, bueno, la camiseta que le hemos hecho personalizar. Una camiseta personalizada. Efectivamente, con el dorsal que le suena, que le suena a Fermín Cacho. Hombre, más que el nombre a mí lo que me hace mucha ilusión es el dorsal. Cuéntalo, cuéntalo. Es el 404. Cuéntalo, cuéntalo, ¿por qué el 404? Porque es el dorsal que lleva el Ojos 25 de Barcelona en la final, bueno, en la final y en la eliminación y en las semifinales, ¿no? Es el dorsal con que gané el Ojos 25 de Barcelona. Pues aquí lo tenemos, Fermín Cacho con nosotros, apadrinando esta primera San Silvestre. Por una buena causa y ojalá de verdad que vuelvas a Antequera y que estés con nosotros, ¿vale? Y que disfrutes, pues, de esta ciudad y de toda su gente. Pues muchísimas gracias y esperemos que así sea, ¿no? De volver y otra vez, reitero otra vez, apuntaos, no es que podéis, que debéis hacerlo. Muchísimas gracias, Fermín. A vosotros. Gracias. Hola, soy Fermín Cacho, campeón olímpico de 1500 en Barcelona 92 y os animo a que el próximo 31 de diciembre corráis y participéis en la primera San Silvestre de Antequera a partir de las 4 y media. Y también os quiero desear una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Gracias. Gracias. Gracias.